Sí, la verdad que mucha cantidad de gente, a comparación de otros años, la verdad que este año es impresionante. Y la verdad que más que satisfecho. ¿Y a qué atribuís la diferencia con años anteriores? Y que este año es un poco de mejor organización y que los chicos, la verdad, se empezó a trabajar de mucho más tiempo más antes y las cosas van a salir, salieron como realmente tienen que ser. Bueno, la familia a pleno. Sí, la familia colaboró, no solo hoy porque vinieron, sino también colaboró para el armado de todo lo que es la feria, colaboró, se preocuparon con los trabajos, con lo que se les pidió. Siempre la comunidad muy presente, muy presente. Bueno, también hay trabajos que el nivel es superlativo. Bueno, ese es el compromiso que asumieron todos los profes, Leo, las maestras. Formaron y formamos un equipo realmente muy comprometido con lo que es el proyecto Escuela. Y se notó mucho durante todo el año y hoy, realmente se notó el compromiso, la vocación que pusieron. Sí, sí. ¿Esta experiencia de hoy incentiva a trabajar y profundizar los trabajos? Sí, la idea es que cada año se superen los trabajos, las técnicas, todo. O sea, pero la verdad que increíble. Yo no tengo palabra para... ¿Sorprendido por la respuesta de la no? Sí, no, no, la verdad, después de dos meses y medio prácticamente completito de trabajo, llegar al cierre del año con esto, da gusto. Un muy buen cierre del año. Sí, muy, muy buen año, muy lindo, realmente.